Canal M presenta Expo Canal M Los 365 días del año, Canal M viaja a todas las expos en el mundo Viaja con nosotros, entrevistas, conoce el mundo de las expos solo aquí en Expo Canal M Aquí, iniciamos Continuamos en Coconete y sus sueños de colores amigos Que bueno que nos están acompañando y estamos aquí con la compañía del organizador de Expo Bichos y Mascotas Luis Garza que nos está platicando un poquito de todo lo que pueden ustedes encontrar en esta Expo Tan importante, tan emocionante, tan bonita Y también dentro de lo bonito y de lo interesante y de lo responsable Tenemos que no solamente pueden venir a comprar alguna mascota También la pueden adoptar Platícanos un poquito de las casas que hay de adopción Fíjate Coconete que es muy interesante La gente puede venir aquí, si no tiene animal de compañía lo puede venir a adquirir aquí Pero además adquirirlo no quiere decir comprarlo Adquirirlo quiere decir venir a conseguir una mascota que puede ser su compañero de vida ¿Cómo? Tenemos casas de adopción, tenemos refugios Que se dedican a entregarlos, a recogerlos de la calle primero Y a entregarlos vacunados y desparasitados Entonces les entregan a las familias un animal sano, una mascota sana Que va a ser una compañía de por vida Y que nos va a dar el mismo amor, el mismo calor, la misma compañía Que nos da el perro más fino Entonces eso también se vale Pueden venir aquí, está el refugio de San Cristóbal Está Huellitas Enlodadas Está Mistlán, por mencionar algunos Pero hay más Hay más instituciones de adopción en bichos y mascotas Que vendedores de perros por ejemplo Claro, ¿y cuántos expositores hay entre todo? Tenemos un total de 111 stands Estos 111 stands se conforman por 90 empresas de los distintos giros Entre las cuales están también los patrocinadores Y tenemos yo creo que la mayor exhibición de animales para el público en todo el país No hay una exposición que tenga tal cantidad de posibilidades como la que ofrece bichos y mascotas Muy bien, hablando del tema de la adopción Para que uno tenga como adulto o como niño o como adulto mayor La compañía de una mascota También hay gente que tiene mascotas de sobra Y tristemente de repente andan en la calle Los atropellan, los maltratan, los patean En fin, hay muchos desafortunios O disfortunios como se dice Desafortunadamente Para las mascotas Entonces en lugar de venir a adoptar ¿Hay manera por ejemplo de venir a entregar? No aquí Sí, por supuesto las casas de adopción se dedican a eso A acoger los animales que están en situación de calle Así es O en ocasiones a recibir a aquellos que ya una persona no puede tener Por fallecimiento, por enfermedad, por cambio de situación económica Verde de trabajo Cuántas cosas no hay Pero no es en bichos y mascotas donde las entregan Sino las entregan en estos centros de adopción Ya después de bichos y mascotas Ah, ok Por lo menos puede uno venir a dar los datos Para que tengan ese contacto directo con una casa responsable Y que se dedica a cuidarlos bien Y mientras les consigue un nuevo hogar Y a recibir información ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿En qué condiciones? El animal ya debe venir con unas vacunas Desparasitado ¿Cómo lo esterilizo? ¿En dónde lo esterilizo? ¿Cuánto me cuesta? Todo eso es una consideración que hay que hacer O sea que hay que hacerlo de manera correcta Responsable Porque hay mucha gente que nada más es sacarlos a la calle O mandarlos a sacrificar y cosas por el estilo Aparte de que sufre el animalito Hay veces que dicen que no Pero sí sufren los pobres animalitos Sienten ese rechazo Y muchas veces inclusive se vuelven hasta violentos Por ese rechazo Por supuesto Por supuesto Lo manifiestan en su carácter Lo manifiestan en su comportamiento Ellos nos demuestran el estado de ánimo Por el que están pasando Si son maltratados Pues lógicamente van a maltratar Porque es lo que han aprendido en la vida Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tratarlos como seres vivos Que son como seres que sienten Sienten casi lo mismo que nosotros Sí Nada más les falta hablar Exacto Que viven y viven dimensionalmente Todo lo que estamos viviendo nosotros Entonces hay que tratarlos adecuadamente Y con eso seguramente se vuelven primero un compañero para uno Y si ya no lo puedes tener Serán un compañero para la siguiente familia que consigan Así es Expo Vichos y Mascotas es una vez al año Pero me imagino que trabajan todo el año Sí, esto no se podría hacer si no tuvieran trabajo de todo el año Porque conjuntar tal cantidad de gente Sí Tal cantidad de proveedores Tal cantidad de expositores Tal cantidad de oferta para el público que viene No es fácil Hay expositores que te puedo decir que vienen Del Distrito Federal la mayoría Pero hay gente que viene de Monterrey Sí De Guadalajara De Morelia De Puebla De Querétaro Entonces ellos Ofrecen lo que en sus lugares de origen está Pero lo vino a ofrecer aquí Para la satisfacción de las mascotas de México Muy bien Luis Garza Para concluir Ya nada más ¿En dónde se puede poner la gente en contacto con Expo Vichos y Mascotas? No nada más durante lo que dura la exposición Sino también a lo largo del año Para tener acceso a las instituciones Y lugares prestigiados que colaboran en esta expo Tenemos una página que es www.vichosymascotas.com www.vichosymascotas.com.mx Y tenemos en el Facebook Que funciona muy bien las redes sociales Claro www.facebook.com Diagonal Vichos y Mascotas Por ahí pueden hacer casi cualquier tipo de consulta Les contestamos Por ahí pueden hacer cualquier tipo de ofrecimiento Les contestamos Estamos atentos a la información a las personas Así es Me imagino que es contestación personal ¿Verdad? No tienes una secretaria ahí Que le va haciendo como que eres tú Y todo lo verdad Porque hay muchos que le hacen así Váyanse con los que son honestos Con los que son trabajadores Con los que cuidan bien a las mascotas Y a los humanos de compañía Y los quieren mucho Señoras y señores Eso pocos lo dan Pocos lo dan Y afortunadamente Los mexicanos lo tenemos mucho Así es que amigos Muchas gracias Luis Garza Gracias Patronete Te agradezco mucho tu visita Bienvenido aquí Pues que bueno que nos has invitado Y gracias así es que amigos Expo Bichos y Mascotas Para todos ustedes Desde el World Trade Center De la Ciudad de México Y llevado con toda responsabilidad Para todos ustedes Muchas gracias Luis Garza Que nos ha invitado Gracias Y no se despeguen Esto es Coconete y sus sueños de colores Muchas gracias Andamos en contacto Vive de lo mejor de las Expos A través de Expo Canal M Live de lo mejor de las Expos AsiMol Muchas gracias Giviny medes Giviny Giviny X